¿Qué haces tan solitario en ese lugar apartado, lejos de mí? Dime qué te ha pasado, quiero decirte que aún te amo Y que no ha pasado un día, que no piense un poco en ti Y tal vez ya no encuentro una manera para olvidarte Y tal vez ya no encuentro una manera para olvidarte Y no, es que no existe la razón para sacarte de mi ser Como olvidarte y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Siempre me lastima Música Camina conmigo ahora Olvida el daño que he causado Y vuelve hacia mí Desde que te alejaste No tengo vida y solo deseo Revivir aquel pasado Que vivimos tú y yo Y no encuentro palabras para expresarte Cuanto te amo Y no, es que no existe la razón para sacarte de mi ser Cómo olvidarte Cómo olvidarte Y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Y quiero seguir contigo Dímelo, quiero que me perdones Es así, es que tu recuerdo me lastima Y quiero seguir contigo Dímelo